Decenas de personas acudieron a la jornada de salud realizada en el municipio de Mococha, quienes fueron atendidas por expertos en salud. Una iniciativa del senador yucateco, Jorge Carlos Ramírez Marín. La señora Victoria Loría, quien por casi 30 años ha trabajado como modista para contribuir en la economía de su familia y sacar adelante a sus hijos. Fue una de las beneficiarias de las jornadas de salud de las clínicas Wilma Marín que acudieron a este municipio. Actualmente, hay 10 clínicas comunitarias Wilma Marín que ya prestan sus servicios. Tres en Mérida y siete en el interior del estado y ya se encuentran en construcción tres más. En Isamar, Mascanó y Yaskabaque próximamente abrirán sus puertas.